Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos a un vídeo para el canal y bienvenidos a un vídeo reflexivo Llevamos toda la semana con este tipo de vídeos, no os preocupéis, mañana tendréis algo más de gameplay De hecho, en el vídeo de hoy también os voy a traer un poquito de gameplay Vamos a estar haciendo unas coops y demás mientras charlamos Pero hoy quiero hacer un pequeño llamamiento a la comunidad Voy a hacer una pequeña publicación en Twitter, obviamente no tenéis por qué compartirla Si no estáis de acuerdo con lo que yo menciono Pero voy a hacer una pequeña publicación en Twitter para ver si se empieza a movilizar todo esto No os voy a mentir, el evento de la película me tiene bastante hypeado Pero al mismo tiempo, tal y como os dije en los vídeos anteriores Pues tengo puntos positivos para pensar en que el evento de la película saldrá increíblemente bien Y también puntos negativos para pensar que el evento de la película será un evento super pay to win Y que la cagarán Sinceramente, dejando a un lado el evento de la película Hay que tener en cuenta que este juego necesita arreglos, necesita cambios Y no os voy a mentir, creo que los necesita ya 5 meses y pico Desde la salida del juego, realmente no era consciente de la auténtica barbaridad de tiempo que ha pasado Y es que estamos ya en la Season 6 Lo cual quiere decir que estamos camino a ese medio año de juego De nuevo, el tiempo pasa volando Y obviamente aún hay ciertas cosas que yo creo que deberían ser cambiadas Con lo cual, en el vídeo de hoy vamos a comentar esas cosas que pienso yo Y si estáis de acuerdo, por favor agradecería que le deis un RT a la publicación que tendréis en la descripción ¿Por qué? Pues porque así, pues bueno, cuanto más ruido hagamos Más caso tendremos oportunidad de que nos hagan Así que insisto, tendréis la publicación de mi Twitter ahí abajo en la descripción En la cual pues resumiré un poquito Intentaré resumir un poquito los puntos más importantes que vamos a tratar en este vídeo Más allá de eso, pues bueno Me gustaría que me dejaseis también en los comentarios ¿Qué es lo que pensáis? O incluso en la propia publicación de Twitter Me decís, oye, pues añadiría esto y esto y esto Me parecería algo muy interesante El hecho de que los propios jugadores Que es al fin y al cabo la gente que realmente sabe Lo que le hace falta a un juego Vayan comentando las cosas También, punto importante Voy a obviar el tema de No, pero es que queden más monedas No, pero es que bajen el piti Sí, lo sabemos Voy a hablar únicamente de aspectos jugables Y de modos de juego Que yo creo que deberían permanecer en el juego Y que de momento no lo están haciendo Modos de juego que realmente le darían muchísima más vida al jueguito Y también algunos cambios Que, bueno, básicamente reforzarían muchísimo más Lo que serían, pues, las ganas de jugar De los jugadores que llevamos desde el día uno Estoy disfrutando mucho el juego Y esto va con objetivo de que mejore Y de que tire para adelante el máximo tiempo posible No es ningún tipo de hate Es simplemente con objetivo de que esto tire para adelante Así que, ya sabéis, dejadme en los comentarios Que es lo que os gustaría que añadiésemos a esta pequeña lista Y sin más, vamos a empezar De nuevo, me voy a meter en el cop Me meto ya en el cop No, vamos a hablar primero de ciertas cosas No os voy a mentir Parte de las ideas que voy a comentar en este vídeo Ya estaban en un vídeo que subí anteriormente Un vídeo en el cual ya os mencionaba De los cambios que convertiría a este juego En un juego de 5 estrellas Los vamos a comentar Porque, obviamente, realmente creo que es De las cosas más importantes que nos podremos encontrar Y una de las cosas para mí más importantes Es mejorar la calidad de vida de los jugadores Es muy incómodo Y me diréis Ay, casi sí Te quejas por vicio Te quejas por gusto Y sí, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema Pero es muy incómodo Que en un juego en el que estamos a día de hoy No haya ningún tipo de preset Para guardar equipamientos Para guardar cartas, etcétera Sinceramente, sería un auténtico detalle Que tú vengas aquí Que vengas a las cartas Y que tengas por aquí un botoncito El cual te ponga una configuración de cartas Que tú hayas guardado previamente Para que no tengas que entrar aquí Luego aquí, vale ¿Dónde tengo esta carta? Vale, esta la tiene este Se la pongo Ahora está activa Le pongo Ah, vale Pues esta la tiene este Y se la pongo Es un poco tostón De nuevo Es una tontería Al fin y al cabo Pero yo creo que sería un cambio Muy, pero que muy para mejor Que realmente haría muy bien Por los jugadores De nuevo Lo que es aumentar La calidad de vida de los mismos Yo creo que no es ningún tipo de problema Y vamos Al fin y al cabo No creo que sea algo Totalmente complicado Tú vienes aquí Tienes una configuración guardada Le das aquí un botón Que pone guardar configuración Y aquí a la derecha Tendrías otro botón Que pone poner configuración guardada previamente Y ya está Y te despreocupas totalmente Sería una mejora realmente increíble Que nos ayudaría a hacer las cosas más rápido Y con menos frustración Frustración entre comillas ¿No? Y aparte de eso También vamos a hablar un poquito De las cartas El sistema de cartas Es un poco ¿Cómo decirlo? No está mal No está mal el sistema de cartas Pero sí que es cierto Que los jugadores que llevamos Desde el primer día Pues ya las hemos visto La mayoría de ellas Y esto es algo que pasa En la mayoría de los juegos ¿No? Las cartas nuevas Las cartas tochas Siguen saliendo Es decir Las cartas X Las cartas 6 estrellas Salen siempre dos Con cada personaje Alguna activa nueva Han aparecido por ahí Pero las cartas 5 estrellas Las cartas 4 estrellas Las dos Etcétera A pesar de que no las vamos a utilizar Obviamente Siguen siendo las primeras Del juego ¿Y qué queréis que os diga? Me gustaría Que empezasen A implementar eventitos En los cuales Tengamos alguna carta Por farmear Esto parece una tontería Pero lo que es Farmear un evento Únicamente no por recursos Como estamos haciendo actualmente En el cual farmeamos El evento de ida Por unos cuantos tickets Por unas cuantas monedas Por algunos recursos Del juego Etcétera Me parece una mecánica Realmente increíble Para implementar en un juego Y es que Tener eventos farmeables En los cuales puedas conseguir Ítems Los cuales luego Vas a poder utilizar Pues realmente Me parece una auténtica maravilla E implementar eventos Que tuviesen esta mecánica De cartas farmeables Ya no solo de personajes Personajes obviamente También estaría bastante bien A lo mejor En vez de meter Al personaje X En un pase de batalla Pues que podamos comprarlo O adquirirlo Después de pasarnos un evento Sería bastante interesante ¿No? Obviamente perderían algo de dinero Pero también tendríamos Más contenido jugable Que es al fin y al cabo Lo que yo suelo remarcar Que le falta a este jueguito Así que sin más Insisto Me gustaría que hubiese algún eventito En el que haya una carta nueva 4 estrellas Que farmear Que luego la puedas fusionar o no Pero que sea totalmente exclusiva De ese evento O una carta 5 estrellas Que vayan renovando Y así también Pues que vayan añadiendo Nuevas cartas A lo que sería El propio jueguito Realmente pienso Que no es algo Que le haga excesiva falta Al final las cartas buenas Son las cartas buenas Y por norma general Vas a acabar utilizando Las EX ¿Podrían ponerte una carta EX Para farmear? Sí, ¿por qué no? Pero bueno Al final Os mencionaba más Como objetivo secundario Para que tengas Algún tipo de meta A la hora de farmear No únicamente Pues me saco chips Me saco fragmentos De personajes, etc Personalmente sería algo Que me encantaría Y de nuevo Me gustaría que me dejaseis En los comentarios Que es lo que pensáis Así que dejando un poco El tema cartas De nuevo presets Para las cartas Y eventitos Donde farmear cartitas Que sean ya bien exclusivas O que incluso Ya estén dentro del juego Simplemente pues Que tengamos algo que farmear ¿No? Pues bueno Oye, me puedo farmear Un Ectoplast Porque la gente La gente del juego Sabe las cartas que se utilizan ¿No? Todas las cartas Que nos guardamos, etc Pues obviamente Todo el mundo sabrá Que el Ectoplast Es muy bueno Pues oye Que te pongan un evento En el cual puedas farmear Una copia de Ectoplast Está bastante bien ¿No? Pero es que yo ya la tengo Bueno, te jodes Lo que hay No pasa nada Relacionado con el tema De las cartitas Vamos a dejarlo a un lado Y vamos a hablar Un poquito ahora Del cop ¿Podemos hablar ahora Del cop? Sí, porque realmente No tengo muchas más cosas Que mencionar Más allá Ah, sí, sí, sí Vale, no vamos a ir Directamente al cop Porque el cop Me lo voy a dejar Para el final Vamos a hablar De este modo de juego Que está por aquí Y diréis, casi sin Ahí no hay nada Bueno, lo hubo En un momento Ya sabéis Ese mock trial Que duró únicamente un mes Que realmente me pareció Una de las ideas Más increíbles Que podían implementar En este juego Ya sabéis Esto lo he dicho muchas veces Muchísimas, muchísimas veces Llegué a este juego Con la idea De que iba a ser 100% PvP Que el modo arena Iba a ser Lo más interesante del juego Etcétera, etcétera, etcétera Y oye Me ha sorprendido muchísimo Para mí los acciones RPG Siguen siendo Muy PvP Centrados O sea Centrados 100% en el PvP Pero este juego Tiene otro tipo de mecánicas Tiene otro tipo de modos de juego Que lo hacen muy disfrutable Incluso en escenarios PvE Ya sean cooperativos O single player Entre ellos El mod contest Me pareció una idea increíble Un modo de juego En el cual a ti te daban Dos personajes base Los cuales tú tenías que utilizar Tú tenías que empezar a utilizar Y empezar a equiparlos Con buffos Que ibas consiguiendo En distintas stages De historia Esto realmente era Muy bueno Había buffos generales Había buffos del propio personaje Y al conseguir esos buffos Tenías la opción De enfrentarte A otro modo de juego Distinto En el cual Pues básicamente Tenías que aguantar Una serie de rondas Ese modo de juego Tiene que ser Permanente Ya sabéis Que duró únicamente un mes Y yo pensaba De verdad Que My Hero Academia Strongest Hero No sería tan estúpido De dejar pasar un modo de juego Tan increíble Porque de verdad A pesar de que yo No le di mucha caña Me parece una de las ideas Más chulas que han tenido Hasta el momento Y a pesar De que era un poco restrictivo Porque si tenías que usar A Momo O a Deku Pues oye Que sean rotatorios Que cada mes sea Un personaje distinto O dos personajes distintos Tuvimos a Momo y a Deku El siguiente Uraraka y Bakugo El siguiente Kaminari Y la rana Suyu Yo que sé Cualquier cosa Realmente da Totalmente igual Es simplemente Más contenido para jugar Más contenido para tus jugadores Para que tengan cosas que hacer Y sobre todo Que sean cosas frescas Que sean cosas distintas Al final no hace falta Ni siquiera Ni que cambies las misiones Obviamente Lo que son los buffos Personales de cada personaje Si que los tienes que cambiar No vas a ponerle a Suyu Que haga más daño Con la ultimate De Yao Yaruzu Pero Ya me entendéis Al final El modo juego Está completamente programado Y solo sería cuestión De cambiar unos cuantos números No estoy diciendo Que sea fácil Pero oye Es su trabajo Y están cobrando para ello Supongo Así que sin más Personalmente Me encantaría Que volviese el mock trial Y por último Es que ya os digo Son Pequeños cambios Realmente creo yo Que no es que sean La gran cosa Lo que estoy pidiendo O por lo menos No tengo la sensación Que sea la gran cosa Lo que estoy pidiendo Que mejorarían Una auténtica barbaridad Del juego Y que lo harían Mucho más disfrutable Ya sea En forma de De simplemente Pues pasártelo bien O tener más comodidad Para hacer ciertas Cállate Para hacer ciertas cosas O veis Esto ya lo tendría hecho Si tuviese un preset puesto Pues esto ya lo tendría hecho Pero como no tengo Un preset puesto Pues no lo puedo hacer de golpe Y tengo que estar aquí Pues equipando cartas Cuando yo lo que quiero Es hacerme un copo No lo entiendo No lo entiendo Sin más Vamos para Oye Y esos personajes tan pochos No lo entiendo Pero bueno Sin más Seguramente hagan más daño Que yo Soy muy malo con el pollo Por último El cop Me encanta Ya os lo dije Me sorprendió mucho Este modo de juego No me esperaba para nada Que fuese tan divertido Pero hay una cosa Que me llama la atención Me sigue divirtiendo Y es algo que me sorprende Porque No os voy a mentir No termino de comprender Muy bien Por qué me sigue gustando Porque no hay que olvidar Que este modo de juego Lleva siendo El mismo Literalmente El mismo Desde el día uno De juego Y oye Eso es Está bien Significa que el modo de juego Está bien Pero No creéis que le hace falta Un pequeño Lavadito de cara A mi personalmente Me lo parece Y creo que ya va siendo ahora Ya no digo que lo cambien Porque A ver si está Turbo Bugged Tiene muchas cositas Que XD Pero Realmente El problema que tengo yo Y lo que me gustaría Implementar Barra cambiar Es el hecho de que Tenemos los mismos Tres primeros Mapas Durante Seis Meses Y oye No va siendo hora De hacer una pequeña Innovación Utilizar un poco De tu De tu equipo De desarrollo De tu equipo De programación Y hacer nuevos mapas No hace falta Ni siquiera Que me cambies Los enemigos Simplemente El hecho de tener Nuevos mapas De tener nuevas zonas En las cuales pelear Y hacer cositas Oye A mi me parece ya Suficientemente satisfactorio Y suficiente razón Para seguir dándole caña A este modo de juego Durante muchísimo tiempo Y aparte Estar Más contento Porque al final No deja de ser El mismo contenido Porque literalmente No estás cambiando nada No estás añadiendo Ningún modo de juego nuevo Sino que es lo mismo O sea Vamos a estar farmeando Exactamente lo mismo Nuestros equipamientos Y demás Pero En una skin distinta En un mapa nuevo Yo que sé Ya lo puse En uno de los directos Puse como ejemplo Pues Yo que sé El mapa de Del campamento El mapa de Yo que sé Realmente De la ciudad De otra parte De la ciudad O incluso De esta misma ciudad Pero que tenga Los enemigos situados En distintas formas Que vaya cambiando Que sea un poco Road like Tal y como Es el El propio modo de juego De De como se llama Del Del mock trial No sé Son cosas que realmente Me encantarían Son cosas que Me parecen Muy de Muy hasta De sentido común Y que estoy seguro Que Que la mayoría De los jugadores Estarían súper Súper contentos Así que sin más Ya os lo digo Me gustaría Que me dejaseis En los comentarios Que mayor Que más razones Añadiríais vosotros O que más Cositas Añadiríais vosotros A A esta pequeña lista Que os he traído yo De De las cosas Que a mí me gustaría Implementar en el juego Pero Aparte También me gustaría Que si estáis de acuerdo Que si os molara Idea Que cojáis Y que vayáis A mi twitter Insisto Tendréis el enlace En la descripción A compartir Esta publicación A hacer ruido Porque al final Ya os lo dije En su momento El El juego Si ha tenido Muchos fallos Ha tenido muchos tal Pero la comunidad Ha hablado Y en muchas ocasiones La empresa Ha respondido Creo Ya os lo dije Ya os lo dije También Que me pareció Muy mal La forma de actuar De la De la De la comunidad Pero casi sin Estás defendiendo Una empresa Multimillonaria No se que No defendas La empresa Multimillonaria Que pesados Sois cojones Obviamente Hay que quejarse Os lo he dicho Mil Mil Mill Millones De veces Pero hay que quejarse Con cabeza Y con las cosas Bien hechas Ya está bien Ya está bien De tonterías Y de Y de no Saber comprender Las situaciones Así que sin más Esta sería mi opinión Esto sería El videito Que os traía El día de hoy Vamos a terminar El enfrentamiento Que como os estaba mencionando Pues podría ser Perfectamente Contra un enemigo nuevo Pero no Contra el puto Janzo De mierda Que es el peor Boss de todo el juego Desde que salió Coño Cámbiamelo Pues me hago distinto Ya va siendo Lo grano Ok Como lo veis A mi me parecería Un pequeño detalle No sé Igual soy solo yo El raro No creéis Nada más Ay En fin Vamos a ver que nos sacamos Sigo buscando Cinturones Por favor Cinturones Si al final Lo que es el equipamiento Va igual Me lo va a dropear Esta stage Me lo va a dropear El forest Me lo va a dropear La planta nuclear Que por cierto Que asco me da el forest No aguanto el forest Me aburre Me molesta Que la gente lo hace en auto Y esto Estampa los Los espantapajaros Ya está bien Hombre Nada más Me ha ganado el Deku Mi pollo es una mierda Me ha ganado por bastante No doble legend Y no es un cinturón Pero bueno Ha estado bien Nada más Me despido por aquí Insisto Enlace en la descripción De esta publicación Si pensáis que esto Pues podría ser interesante Cambiarlo Yo me quedo por aquí Farmeando Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!